Van de la Piremiel Pa' los gances y a los maleantes y a los dementes y a los falsantes y a los delincuentes que estén presentes y a esto es para la gente que los tira para ¡Siiat! ¡Siiat! Para los ganses, ya los maleantes, ya los dementes, ya no falsantes, ya delincuentes que estén presentes, ya esto es para la gente que los tira para el suelo. Yo ando, bajando, hasta el riso, llegando, compromiso, no ando, buscando. Buscándolo, 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 seguimos. Buscándolo, 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 buscándolo. Buscando lo que tú me debes, sé que sé que bam, bam, wanna be a bebe, lo hacemos diferente si dices que no bebes. Bailamos hasta tango, lo hacemos ver y plebe. Brinca aquí, brinca allá, mano aquí, mano acá, make fun, make clap, make yo, make last, if you don't, va pa' allá, no, va pa' allá, no, va pa' allá, have a blast, have a blast. Dale cosas buenas, bate, bate la mesa, tu cintura, bate, moví de candela. Dale cosas buenas, ven y sigue la cadena, no le para, derrimotos, dale pila. Ponme en China, de la manera que tú lo asesinas, no le pare nada de lo que opinan. Esto es puro party, ni que pare más que cena, a lo que lo digan en la red, de que no va para la piscina. Screamy, yo, ven parqueado. Ese cuerpo, sabrosura, ven, enciéndelo. Ready, set, go, bring it down some more. Porque baby, make your face, dale, enciéndelo. Listo para la batalla. Estamos aquí presentando lo que es una cosa para este planeta. GGM, GGM. Ha, 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 ha. Pa' los ganses, ya, los maleantes, ya, los dementes, ya, no pasantes, ya, delincuentes que estén presentes, ya, esto es pa' la gente que los tira para siempre. Yo ando, bajando, acá el riso, llegando, compromiso, no ando, buscando, buscando. Buscándolo, buscala, buscala, buscala. Buscándolo, buscala, buscala, buscala. lieradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadad La base ya está llena, dale, ratatatata Ready to dance, it will be up all night Dándole chance a lo nuevo normal Feel your hands up on the pumas That's all my boy, hi, hi Hoy me yo, ven parqueado Ese cuerpo es la brosura, ven, enciéndelo Ready to go, bring it down some more Porque baby, make your faces, dale, enciéndelo Pa' lo gase, ya lo maleante, ya lo defiende Ya no pasante, ya delincuente que esté presente Ya esto pa' la gente que lo tiene más Yo ando, bajando, a todo el peso, llegando Compromiso, no ando, buscando, buscando Buscándolo, búscala, búscala, búscala Buscándolo, búscala, búscala, búscala Seguimos buscándolo, búscala, búscala, búscala Seguimos buscándolo, búscala, búscala, búscala 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 Buscándolo, búscala, 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 búscala